y namasté ser divino para ti bienvenidos a canal taro medios mi nombre es macarena muy bien ser divino rápidamente vamos a tu lectura me están hablando de generosidad la palabra de hoy para esta lectura es generosidad va campana a ser divino por favor concéntrate da las gracias con esta frecuencia tan bonita que es la campana da las gracias y concéntrate en lo que tú quieres recibir como mensaje en el día de hoy si va campana qué querrá decir clara del oriente con la palabra generosidad va va energía para mi ser divino para el día de hoy cuáles son mensajes temporales de los maestros de sus guías de del más allá canalizando mensajes por favor no salto tu mensaje a mí me da gracia porque a veces salta mensajes hasta por los poros y a veces con razón estaba buscando no no estoy hablando clara del oriente no me hagan caso yo sé que soy media loca pero bueno cuando uno es medio como lo soy yo aparentamos tener un poquito de locura encima la carta del seis de copas quiero que observes esa imagen habla de nostalgia habla de momentos de extrañar algo está tu carta regente del día de hoy ser divino es generosidad generosidad generar ser generoso contigo mismo es como que es como que me dice ser generoso con tu propia alma está bueno la nostalgia de tiempos pasados hay algo del pasado que va a pasar en esta lectura va a ver y nuevamente arias presente es como que te revelas con tu con puede ser para algunos que te vayas a revelar contra tu pasado literal estoy hablando literal un pasado con que te revela así para otros tiene que ver con la generosidad aquí estoy hablando de de dar de ser generoso contigo mismo vamos a ver clarifícame la carta del 6 de 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 copas clarifícame lo que significa ese esa energía de dar bien entendí es como que para ser feliz necesitas dar 6 de bastos 6 de oros la carta de el carro avanzas al éxito con un poco de conflictos y con orden bien fácil la organización del estrés y avanza no te preocupes estar divino que yo lo estoy observando desde aquí y lo entiendo y si hay algo que tú estás curando sanando principalmente tus propios recuerdos y tus propios recuerdos te traen en este momento nostalgia es verdad no voy a decir que no pero por favor ser divino se generoso contigo mismo pero procura ser generoso con tu espiritualidad con tu alma con tu espíritu no lo estreses aquí tengo al papa con el estrés no estreses tu espíritu no estreses tu propia alma cuando ya hayas aprendido a generar lo que tu ser necesita para crecer y ser feliz recién ahí podrás abrir tu corazón para brindar al resto del mundo una felicidad que viene aquí sí pero por el momento veo que estás como anhelando terminar con una organización es como que te estás organizando es como que estás estás cuidándote si te estás cuidando te estás sanando a partir de eso a partir de eso de ese recuerdo de esa sanación o de esa necesidad de quizá de buscar a alguien de tu pasado si aquí hay mucha nostalgia de alguien del pasado si es así esa persona se va a involucrar para que tú para ayudarte a avanzar si te te ayuda te te responde si estás extrañando a alguien vamos a ver que luego dice pero básicamente estás extrañando a alguien para que te ayude o te dé buenos consejos o algo así voy a soltar el 8 sen y vamos directamente al tarot para que nos clarifique un montón de cosas y de dudas que tengo rápidamente alegría y sanación me dice Clara es como que dice no te olvides ser divino de ser feliz no te olvides de ser feliz clasifican el papa el 5 el 5 la fuerza de voluntad que bonito 5 y 5 la carta del vacío es la carta del vacío es la carta del papa en el 8 no se preocupen de que está todo negro está todo negro porque es como que necesitas tener algo vacío para poder llenarlo con muchas cosas si es el todo y el nada es el comienzo y el fin el 5 la fuerza mira lo que es esto mucha coincidencia no no existe coincidencia sino sincronicidades esta carta habla de tu fuerza de voluntad es como que vas a tener tanta fuerza ser divino por algo que quieres que no te va a frenar nadie pero nadie de nadie de nada vas a vas a abrir tu corazón para algo que todavía no sé qué es lo vas a abrir no te voy a decir que eso te genera un poquito de miedo sí pero tu fuerza de voluntad es predomina aquí vamos a ver el ermitaño muchos cercanos mayores y la fuerza y el ermitaño aquí me dice básicamente que tú estás buscando la forma o la o el coraje o la energía para emprender algo que siempre quisiste hacer puede ser un amor del pasado sí puede ser cuidarte y amarte y amarte a ti en lo personal sí es como que buscas momentos para disfrutar y salir de ese estrés no el estrés con el ermitaño virgo presente leo presente tauro presente causa presente aquí en la lectura es como que vas a vas a utilizar tu voluntad tu organización para salir de una emoción difícil clarifica meses 6 vas a utilizar muchos de ustedes se van a dar vuelta a la espalda para algo copas el 8 de copas qué pasó aquí muchos de ustedes se van a van a dar la vuelta a la espalda y van a seguir por otro camino esto es muy particular pero muchos sí reina de copas es como que es como que te estás amando a ti más que nada y está buenísimo aplaudo porque aquí hubo muchos nervios mucho estrés mucha ansiedad y tomaste la decisión de decir bueno aquí voy a ocuparme un poquito más de mí voy a ser generoso y generosa conmigo en principio y te tomaste tu descanso su fuerza de voluntad tuvo que prim tuvo que prevalecer ahí si es como que no te fue tan fácil pero lo hiciste ahora vamos a ver qué va a pasar hoy ser divino ser divino 3 de espadas y el 7 de bastos bien el 3 de espadas quiero que lo mires habla de las dudas habla de esas de esos pensamientos que te mira cómo estás de chiquitito acá acá estás tú y los pensamientos es como que te abruman los pensamientos que por un momento dice será que hice que tomé una buena decisión será que puedo llevar a cabo este nuevo emprendimiento será que este amor que tanto me has hecho dudar será que se va a concretar el 7 de bastos viene a decirte que tú te vas a lanzar o alguien se va a lanzar al vacío y va a avanzar en esta cuestión vamos a ver si es de amor vamos a preguntar clarifícame vamos a hacer preguntas concretas y vamos a hacer preguntas concretas vamos directamente a preguntar por qué las dudas me gusta porque tienes dudas por momentos te frenas y al mismo tiempo avanzas o es tu personita de interés o es una lectura espejo sí pero que avanzas y avanzas tiene mucho coraje tienes mucha valentía yo te felicito ser divino porque a pesar de que es tu lectura está está colmada de nostalgia clarifícame esa nostalgia estás extrañando un príncipe de bastos a un caballero de bastos está colmada de pasión y de nostalgia a una pasión ahí está la cuestión está colmada de nostalgia de extrañar a alguien que era que te era que te daba mucha valga la redundancia mucha energía literal los enamorados bajo el mazo para algunos tiene que ver con el amor literal o para otros tiene que ver inclusive con la indecisión porque tienes dudas si puede ser que la indecisión de avanzar o no avanzar no veo que haya dos personas o tres personas no me sale esas opciones me sale que hay un cambio en ese amor a ver ser divino ser generoso no significa dar lo que tienes ser generoso significa compartir aquello que eres y de lo que lo que tú tienes lo que tú eres como como ser divino nutre primero primero haz esto mira primero nutre tu ser nutre tu ser con eh con amor si que acá al saes de copas habla de que estás nutriendo tu ser con esa nostalgia y ese amor nutre tu ser con nostalgia y después sal a brillar después que te nutras recién que estás enamorado de ti que tienes esa eh confianza plena de que no no vas a volver a este vacío a este desorden recién ahí te vas a vas a avanzar hacia el otro y vas a vas a brillar al mundo si vas a avanzar y vas a tener el coraje o el valor para hacer lo que quieras wow que fuerte quiero preguntar directamente que siente esa persona especial si tienes esa persona en el corazón wow siente un montón no me dejó ni terminar de hablar haz de bastos literal tiene deseos por ti deseos carnales por ti te ve como una persona extremadamente atractiva la seduce lo seduce no quiere perderse ni loco ni loca esa relación pasional que tiene contigo es esa persona que quizá estés extrañando es un rey de bastos es pura es puro movimiento es pura pasión sale de nuevo el rey de bastos se reina de bastos o por dios la justicia mira no lo estoy diciendo yo caballero de bastos reina de bastos y la justicia aquí hay una relación que va a emprender y acá hay un regreso que ni te cuento en no puedo decir que no porque acá hay un regreso por justicia divina que hay un regreso de alguien del pasado que avanza con coraje porque es el momento porque no aguanta más porque tú tampoco aguantas más porque ella te has querido ya se ha aprendido y ya es hora de de nuevas experiencias de nuevos avances si tú estás bien con tu personitas de interés están en el mismo elemento están apasionados uno por el otro es que no pueden vivir uno sin el otro literal físicamente hablando se necesitan si son personas que se necesitan carnalmente o que fuertemente clarifican ese rey esa reina de bastos conexión ya no digo ni pregunto más ahí está la conexión que hay entre ustedes es increíble una energía más me dice clara muy bien qué va a pasar con esa relación háblame del futuro avancia hacia dónde hacia dónde avanza hacia dónde avanza me encantó avanza hacia la confianza hay el vínculo que ustedes tienen es bellísimo es como una lectura espejo es como que son uno para el otro si tú sientes amor esa persona siente amor si tú estás con rabia esa persona tiene rabia es como una lectura casi que diría lo que tú sientes esa persona siente entonces si tú quieres saber qué siente esa persona sencillamente piensa lo que sientes tú lo que sientes tú esa persona siente lo mismo lo mismo exactamente lo mismo voy por un consejo de los ángeles un consejo de los ángeles por favor es esta introduce el humor en tu vida yo creo que este consejo nunca me salió es la primera vez introduce el humor es un payaso que está disfrutando de la felicidad te acuerdas que tú vienes melancólico extrañando entonces el consejo de los ángeles que te empieces a reír de todo eso vamos a ver qué te dice porque me encanta analiza si realmente tiene sentido analiza si realmente tiene sentido del humor porque la sanación es más fácil si le aplicas una pizca de humor la risa puede aliviar casi cualquier cosa al menos las irritaciones diarias tu objetivo es introducir el humor en todo aquello que te cause estrés estrés no te estoy hablando en todo lo que te cause estrés introduces el humor ya que es una de las respuestas más empoderadoras que puedes conseguir yo que tú captura de pantalla ahí y te y no te lo quitas hasta no entenderlo si es una lectura muy amplia una lectura que da para leer escucharla varias veces porque es como que tiene muy es muy profunda lo único que voy a hacer ahora es una síntesis de tu lectura es una síntesis como una conclusión si me aconsejo obviamente como una conclusión de todas tus energías simplemente para darte una organización en las ideas va 6 de 6 de oros el equipo el equipo el equipo que tenías con alguien desde los sentimientos un equipo desde el sentimiento sí y desde la pasión del impulso y de lo desde lo carnal te hay generado muchas dudas probablemente sea porque era muy carnal o muy casual esto avanza todo empieza por lo físico no esto avanza con fuerza ay me encanta avanza con fuerza con pasión con amor voy a leer literal contigo reina de bastos mucho más maduro o madura y ese caballero de bastos y ese caballero de bastos por orden de la justicia divina que esta conexión emane confianza uno en el otro para quitar el estrés y cortar y comenzar o recomenzar desde la nada hacia el amor hacia el amor unificado me encantó tu síntesis ser divino espero que te haya gustado no te olvides de suscribirte al canal de dejarme un mensajito un gatito negro un corazoncito y con eso estoy más que satisfecha ahora sí namasté y